Medio raro, tengo muchísimo que no los veía, ya sé que tengo bastante que no me veían por aquí por redes sociales, la verdad es que he estado un poco alejada, este, pues bueno, vengo aquí a saludarlos o ponerme al corriente, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sí me enfermé, sin grandes pormenores, pues bueno, pasaron las cosas, fueron semanas raras, diferentes, y pues bueno, gracias a Dios aquí estamos de nuevo, ya reactivando ciertas actividades, otras pues todavía falta, pero bueno, espero que todos estén bien, la verdad es que, pues bueno, no sé cómo les haya ido a ustedes durante todos estos días, algunos están crédulos, otros no están tan crédulos, yo estaba pues respetuosa, digamos, de la situación, así que, pues bueno, al final de cuentas, cuando te toca, te toca, dicen por ahí, pero bueno, estamos bien, un poco ahí, saludos, un poco ahí luchando con las defensas, este, pero bien, ahí, este, haciendo las cosas lo mejor posible, pero estamos contentos, vivos y alegres, espero que a todos les esté yendo muy bien, de verdad, y que no vayan a tener ningún problema, por lo pronto, pues bueno, nada más pasaba a saludarles, a reportarme después de, pues ya bastante, yo creo que han sido como tres semanas rarísimas, pero bueno, estamos aquí, bueno, traigo un poco de dolor ahorita en mis, en mis dientes, entonces estoy ya esperando para irme al médico, pero bueno, gracias a Dios, bien, no, nada más, pues ya ahorita, hay que alimentarse bien, tomar medicamentos, medicina, digo, vitaminas, pero bueno, que curioso, hola, beckenbauer, francois, no sé quién es, pero un saludo muy grande, muchísimas gracias por el guapa, y bueno, gente, pues bueno, este, de repente pasan cosas muy curiosas que nos atrasan en otras cosas, yo siempre digo que Dios sabe por qué hace todo esto, y a veces, cuando no te tocan las cosas, pues te pone otras, para que no, no, no las hagas, pero bueno, solo quería hacer eso, saludarlos, me han pedido, incluso que cante, muchísimas gracias a todos los que me han pedido que cante, la verdad es que últimamente no tenía casi ánimos de nada, pero bueno.